Música Bienvenidos a Mundo de Cachi Bienvenidos a Mundo de Cachi Buenas tardes chicas y chicos Estamos bien Bueno, me alegro mucho por todos y por todas Hoy vamos a hacer un vídeo Que me lo pidió una suscriptora Que le hiciera un vídeo de lo que llevo en mi bolso Pues mira Te voy a enseñar Este bolso Ha sido el regalo de mi cumpleaños Mirad, este es mi bolso Es muy bonito Mira, lleva unos pequeños brillantitos aquí ¿Eh? Plateados ¿Eh? Dorados, así muy bonito Es que me encantan estos colores Precioso, ¿eh? Y luego lleva aquí una pequeña cremallera También aquí suelo meter Una carpetita para anotar Las notas y un boli, ¿eh? Bueno, pues mira Te voy a enseñar lo que llevo En el bolso Mirad Llevo Lo que te he dicho La carpetita Esta que siempre la llevo a tres Para anotar cosas, ¿eh? Entonces aquí llevo cosas anotadas Bien, para anotar cosas Y esta la llevo siempre en el bolsillito este, chicas En este bolsillito de atrás Aquí Esta la meto aquí porque llevo siempre aquí para anotar cosas Luego llevo A ver A ver Llevo Esta lima Que no me puede faltar en el bolso Es así Lleva dos caras Súper fuerte Esto sirve para animarte la uña Que me encanta Siempre la llevo Porque siempre Con mi trabajo Siempre llevo alguna uña enganchada O lo que sea Pues le doy un poquito Y se me quita ¿Qué más llevo? Ah, chicas Llevo Mis gafas Aquí en esta funda Llevo mis gafas Mirad Mis gafas las llevo aquí siempre Mis gafas De Para leer de cerca Que son muy bonitas Mirad ¿Eh? Estas son mis gafas para leer de cerca ¿Qué llevo? Ah, llevo también Mis gafas de sol Mirad Estas son las de sol Estas me las pongo yo Para salir a la calle Están también muy bonitas Son grandes Porque yo quiero que me cubran bien de aquí Que no me den el sol Es que no aguanto, chicas Cuando salgo a la calle Que me escandile el sol Y que el sol me refleje en la cara Es que Me duelen los ojos Y siempre me las pongo por eso Bueno, pues llevo las gafas Voy a poner estas Para ver lo que llevo más Llevo también Un espejito Mirad Esto era también Una Unos polvos Que ya no me quedan Mirad Con su espejito Llevo aquí el espejito ¿Eh? Espejito Con los polvos Que ya se han gastado Va imantado Se cierra imantado Chicas, estos polvos Estos polvos de sensei Eran buenísimos Estos Vamos Los recomiendo Compraros Que son buenísimos ¿Qué más? Llevo en el bolso No es que lleven muchas cosas Chicas Ah, llevo Mirad Un boli Con la agenda Esa chiquitica Que lo he enseñado antes Que lo llevo aquí En el bolsillito Este de atrás Llevo el boli Con esto ¿Eh? Chicas Es que me gusta llevar Pocas cosas Porque luego A la hora de 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 encontrarlas No las encuentro Entonces ahora digo Pues Voy a meter lo imprescindible Y ya está Porque antes yo Llevaba los bolsos Con muchísimas cosas Me ponía A coger la llave de casa O algo Y no la encontraba Chicas Pues llevo también Mirad La llave de casa Están aquí Estadita Mirad Llevo En la llave de casa Llevo La llave de mi casa Llevo esto Que es de Londres Esto es que me lo trajo mi hija Cuando estuvo en Londres Este llavero A ver si lo puedo sacar Este me ha metido por aquí Chicas Mirad Este llavero Es de Londres Que me lo trajo mi hija Mirad que bonito Con este reloj El Bimbel Se llama No me acuerdo No era Bimbel Pero siquiera Mirad Y aquí monedita de Londres Esto es Y la llave Bueno Y entonces luego Que llevo más Tengo este monedito También Aquí llevo Mirad Lo del carrito Cuando voy a comprar Llevo esto Aquí en el monedito Este Llevo también La tarjeta del día Y moneditas Un montón de moneditas Así Los céntimos Y todo eso Que me va sobrando De la compra Pues lo voy poniendo Aquí Ese monedito De los céntimos Mirad Que bonito Que guguo Que es este monedito Vale Llevo este Chicas Ya les he dicho Que no llevo muchas cosas Porque Que llevo más Mirad Llevo un abanico No hay corriente De estos Pequeñito Que más Ah mirad Llevo este monedero Que es de piel Que es muy bonito Y entonces aquí lleva Mirad Para meter la tarjeta Y aquí para meter Los billetes También Y Y Y aquí llevo fotos Fotos mías Pues mirad Aquí tengo Una foto mía Una foto mía Mirad Una foto de mi madre Que guapa Que era mi madre Era precioso Y que más Ah mirad Esta soy yo Cuando tenía 15 años A ver que os parece A ver que os parezco Luego me ponéis abajo en comentarios Mirad Otra más Otra más Mirad Aquí tenía yo también Unos 12 o 13 años Mirad Que pelo tenía Muchísimo pelo Y muy bonito Chicas No es por nada Yo era muy guapa Sabes No es por echarme flores Ni nada Pero Vamos He tenido de novios A montones Que más Por aquí Llevo también Más fotos Más fotos Por aquí Este era mi padre De joven Mirad que guapuera También Que ya murió Ya va a ser de años Que murió mi padre Pobre chico Yo a mis padres Lo he querido mucho Mirad Y ¿Qué llevo más? Ah Pues un montón de fotos Llevo por aquí Más Bueno Ya voy a ir enseñando Es que tengo muchas Tengo también Las fotos de mi hija Pero ahora no sé Dónde las he puesto Tengo que buscarlas Bueno Pues ¿Qué llevo más? Ah Llevo más cosas Sí Pues nada Aquí en el monedero Pues llevo Mirad La tarjeta Esta De Llevo una De Una de Lerovki Esta Llevo otra De De una perfumedía De estas De Colonia Llevo Llevo Chica de crédito Tengo solamente una Pero no la llevo allí Esta solamente la utilizo Para Casos muy estrictos Que me haga falta Para hacer alguna Pequeña comprita O para comprar O para comprar algún Electrodoméstico Que me haga falta Cosas de esas Sí Luego pues también tengo la tarjeta sanitaria ¿Vale? La tarjeta Cruz Dío ¿Qué más? Aquí tengo también Llevo el carnet de conducir Ya Llevo Este carnet de asociación De vecinos del barrio Del Carmen También Que estoy apuntada Para hacer viajes ¿Eh? Con el inserso Y llevo también Mi carnet de identidad En fin chicas Cosas que Necesarias Y llevo esta tarjeta También Del hospital de Molina Para el de las radiografías En fin Cosas de utilidad Chicas Nada más ¿Qué llevo más? Pues por aquí Llevo algún papelico más Pero vamos Poca cosa ¿Eh? Que ya os he dicho Que no quiero mucho Agarrar en el bolso ¿Eh? Y siempre llevo Lo más Tisto y necesario Voy a ver si llevo algo más Pero no creo que lleve Algo más chicas Ah Y suelo llevar siempre En el bolso Esta crema de manos Eso sí ¿Eh? Siempre la llevo Un paquete de pañuelos Chicas Que no me lo Que me tengo que poner uno ¿Eh? Porque me gusta llevar siempre Un paquetico de pañuelos Y luego Pues a lo mejor llevo Siempre Un pintalabios Aquí en la bolsa esta de aquí Mirad En esta bolsita de aquí Entonces llevo siempre Mirad Llevo Este perfumador Es un perfumador así Echa tu colonia ¿Eh? Llevo este Es una colonia dulzona Que no me gusta nada ¿Eh? Me gusta más esta Esta huele fenomenal Chica Y lleva siempre el olor Que es de verdura Y huele muy bien Eso sí me gusta ¿Cuál que llevo más? Llevo chicas Este pintalabios Siempre Llevo uno Mirad que bonito que es Es en rojo Me encantan estos colores Chicas Ya Los voy a hacer un suave También De frutito Precioso Es como Un rojo Pero tirando a rosa Mirad Precioso Llevo eso Mirad Llevo también Un boli de estos pequeñicos Este siempre lo llevo también En la parte de atrás Mirad que bonito que es Este lo llevo siempre aquí atrás En esta parte Me he metido la gente Vamos a meterlo aquí Aquí llevo más Ya os digo chicas Que no me gusta llevar muchas cosas Ah mirad Llevo estas pinzas Llevo la llave de mi coche Aquí Llevo la tarjeta del autobús De las bus Y la tarjeta Consu también Que esta la voy a meter en el monedero Y luego llevo por aquí pastillas Mirad Pastillas y llevo Este es Lo que es Paracetamol Estos son paracetamol Y estos son Emantium Por si me dan lumbago chicas Y este es También paracetamol Siempre me gusta llevar 4 o 5 pastillas de estas Aquí en el bolso Y mirad Aquí llevo más Este es Neurofen 600 Neurofen Mirad También me gusta llevar Aquí llevo más Y otras más Estas son Estas son Creo que es paracetamol también Bueno pues estas las llevo siempre aquí Este bolsillo de aquí La llevo aquí Voy a ponerlas aquí Mira si llevo eh Es que me gusta tenerlas y llevar Pues chicas Que llevo más Pues Ah llevo también Que me gusta llevar Siempre llevo Mirad Y me lo voy a coger Para mañana Unos polvos De estos De Guerlain Lo acordáis que los compré El año pasado De Terracota Siempre llevo estos polvicos De Terracota En el bolso Mirad Es un mosaico Mirad que precioso Está un poquito manchado Chicas Mirad que bonito que es Son polvos de sol Para ahora Para el verano Va muy bien Los ponéis vuestras crímicas Hidratantes Con una brocha O Mejor con brocha Que con esponja Chicas Con una brochica Le podéis dar un color solo O le podéis dar a todo Y entonces Pues lo ponéis Así Por la zona Donde más dais el sol Por la frente Por aquí Por aquí Y por aquí Y por aquí Y por aquí Pero muy sutilmente Chicas No cargad mucho la brocha Por si no Vais a ver un pegote Ahí marrón Que se queda horrendo Tiene que ser Muy poquito Que no se note mucho Y se os queda la cara preciosa Estos polvos van muy bien Para ahora Para el verano Es colorete en polvo Chicas Y va fenomenal Y es color Terracota La marca es Número 4 Blonde Lo pone aquí Número 4 Blonde Pues este Siempre lo llevo También en el bolso Chicas Me encanta Tengo otro Que también Lo suelo llevar Mucho en el bolso Que son estos Esto también Que son preciosos Mirad como son Llevan esto Mirad Estos son También polvo Estos Estos son polvos Terracota También Estos ahora Para darlo en el verano Son preciosos Chicas Se os queda la cara Preciosa Mirad que color tiene Tiene un color precioso Y también se ponen Con blush Y os da un efecto Y os da un efecto Muy tostay con la piel Muy verenica Y va guapísima Mirad Son preciosos Pues chicas Pues hasta aquí He llegado el vídeo de hoy Si os ha gustado Le dais al like Y os suscribí a mi canal Los Montecachí El mundillo de Katy Y ya otro día Si queréis Que lo haga Algún vídeo De maquillaje O algo Me lo decís Me lo ponéis abajo En comentarios Y en un blog ¿Vale? Adiós Y hasta la próxima